Nos encontramos con la doctora Carmen Rosa García Dávira, ella es presidenta del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, quienes han firmado un convenio con el gobierno regional de Loreto para articular acciones de colaboración para la seguridad alimentaria y la reactivación económica sostenible. ¿Esto qué significa, doctora? Bueno, reactivación económica puede haber varias, pero lo que debemos de hacer en Amazonía es más aún este escenario de cambio climático y de crisis ambiental que tiene la Amazonía como bioma es importante. Tenemos que hacer emprendimientos económicos que sean sostenibles y amigables tanto con el ambiente y con el tiempo. Es decir, tenemos que generar capacidades y esas capacidades deben estar articuladas no solamente con la extracción, sino con actividades que generen emprendimientos familiares sostenibles que aseguren por un lado renta para el poblador y por el otro lado una mejor calidad de vida. Esto es. Ustedes ya hace algún tiempo distribuyen alevinos al interior de la región a piscicultores y a este esfuerzo se está sumando el gobierno regional, porque ya ustedes me decían, entregaban 450 millones de alevinos, ¿no es cierto? Ahora, con este apoyo, con esta colaboración del gobierno regional, se van a entregar 2 millones 2.2 alevinos para, digamos, ampliar ese espectro y que más pobladores puedan tener, como usted dice, rentabilidad, es decir, vender el pescado que están criando, pero también tener una buena alimentación. Sí, lo que nosotros, a través de una demanda adicional del WEF, ya tenemos como compromiso en este año en la región Loreto, entregar gratuitamente para población vulnerable, ya sea indígena, ribereña, rural, tenemos 450 millares de alevinos, ¿ya? Y, este, con esta, este, al sumarse a este esfuerzo el gobernador, entonces vamos a entregar 1.45 millones, ¿no? De alevinos, entonces, pero eso nomás no es solo entregar, sino en esta, también en este esfuerzo conjunto articulado entre el gobierno regional y el IAP, nosotros también vamos a hacer asistencia técnica a los pobladores, también vamos a entrenarlos y a capacitarlos en la producción de larvas, de mosca, soldado negro, dentro de una visión de economía circular para que ellos crean esta proteína alternativa para alimentar a esos peces. Porque esas poblaciones no tienen capacidad de comprar alimento procesado, por la lejanía en que se encuentran, entonces tenemos que buscar alternativas que lleven a cabo los pobladores para tener sucesos en sus producciones. Y con eso vamos a garantizar que estos alevinos no todos se pierdan, sino que, obviamente, siempre hay una pérdida natural, pero que la mayor cantidad puedan desarrollar. ¿Y de qué especies son los alevinos, doctora? ¿Por qué? Porque aquí nosotros entregamos en todas las regiones, realmente el IAP en todas sus sedes va a entregar un total de 2.02 millones de alevinos, pero aquí en Loreto nos tocaba entregar 450 mil, ahora vamos a entregar con la unión con el gobierno regional 1.45 millones, ¿no? Entonces, pero cada región tiene sus preferencias. Por ejemplo, si estás hablando de Ucayal, es Paco. Si estás hablando de Ingomaría, es Paco. Si estás hablando de Amazonas, es Boquichico. Si estás hablando de Puerto Maldonado, es Paco. Entonces, la especie que aquí tiene mayor acogida es la gamintana. Entonces, por eso es que aquí el esfuerzo es todo, todo volcado a la transferencia de alevinos de gamintana. Doctora, ¿y quiénes son los beneficiados? ¿A piscicultores quienes ya tienen, digamos, piscigranjas, el espacio, o también va a haber para nuevas personas, nuevos pobladores del interior de la región que quieran también tener esta ayuda? Sí, realmente... Y lo bueno es que ustedes están monitoreando y van a poder estar supervisando que sea exitoso el procedimiento de este proyecto. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ya llevan haciendo ustedes esto? Por no necesidad, ustedes ya lo hacen con anterioridad y esta vez el gobierno regional se está sumando. Es el tercer año que nosotros hacemos esa transferencia, tercer año por demanda adicional del MEF. Ahora se potencializa con el gobierno regional a través de su dirección de la producción. Eso es un trabajo conjunto. Aquí no hay... Tanto hay personas de la DIREPRO, que es una organización que está destinada al gobierno regional, para nosotros, ¿no? Eso es un trabajo conjunto que vamos a realizarlo. Y nosotros potenciamos... Y yo saludo realmente la posición del gobernador. Es muy buena de esas acciones porque nos van a poder llegar... ...con tecnología de rutina, ¿no? Eso ya transferir a la DIREPRO, que produce muchos a la DIREPRO, que no hay... ...de condiciones lejanas. Entonces, unir con el gobierno regional, con los municipios, ya tanto distritales, y otras agrupaciones locales, permite que ellos lleguen a lugares muy distantes, que no podríamos como IAP llegar, porque la entrega de esos alabinos bajos es en nuestra estación, que queda en el 4.5 de la carretera Iquitos-Nauta. Y ahora lo que toca también es después buscar los canales de distribución para la venta y tener la sostenibilidad económica o la reactivación económica de la que se está hablando, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Yo creo que sí, yo creo que el gobernador está bastante, bastante motivado y tiene una dirección regional de la producción que estaría a cargo de eso, ¿no? Muchas gracias.